buenos días mi gente buenas tardes buenas noches donde quiera que te encuentres feliz navidad feliz año nuevo para todos ustedes muchas bendiciones mucha salud a nombre de blanca en tu cocina espero que todos se encuentren bien y que dios les dé un año lleno de felicidad dicha alegría y mucha salud así que aquí vamos a empezar con una recetita más mi gente como puedes ver vamos a empezar el año con una pasta bien sabrosa una hoja de laurel es espagueti y vamos a ponerla a cocer con una hoja de laurel y pimienta y sal ok así vamos a ponerla a cocer con poquita agua y vamos a ocupar cebolla mi ingrediente secreto el caldo de pollo bueno no tan secreto porque ya muchos lo saben verdad y una lata de salsa para espagueti y vamos a usar pechuga de pollo ok ahorita les voy a decir cómo la vamos a hacer para que estén listos y la preparen conmigo vámonos mira aquí en esta cazolita tenemos agua y le vamos a poner una hojita de laurel y le vamos a poner poquita sal porque vamos a hacer vamos a cocer una pechuga de pollo para la pasta ok vamos a poner ahí una pechuga de pollo y aquí aquí vamos a poner el espagueti a cocer ok también con una hojita de laurel y poquita sal ok aquí vamos a poner el espagueti y poquita pimienta ok le vamos a poner poquita pimienta y vamos a poner corta que hierva le vamos a poner poquito aceite y vamos a poner el espagueti ok ok miren aquí ya le puse un chorrito de aceite al agua una cucharadita nada más para que no se te pegue el espagueti y vamos a ponerle el espagueti ok y lo vamos a dejar cocer aquí ya buen rato ok ahorita los 10 15 minutos y le apagamos lo que hay mi gente miren aquí ya tengo una cucharadita de aceite con un poquito de ajo así y aquí mismo aquí mismo le vamos a poner el pollo aquí está la pechuga de pollo que le voy a poner y la vamos a dorar un poquito ok así doradita ok ahorita regresamos vamos a dorarla mira mi gente aquí ya está dorado bien doradito el pollito bien rico mira bien doradito así entonces aquí ya lo más le ponemos el espagueti listo esta pasta va a estar bien facilita facilita mira ves qué bonito se tiene era era con la mano bien lavadita la traigo bien lavadita mira qué bonito se extiende el espagueti y lo vamos a revolver y regreso con regreso contigo aquí ya está listo revuelto el espagueti ahora lo que vamos a hacer es ponerle la salsa la salsa de espagueti y revolver y se los muestro ok ahorita vamos a revolver y se los voy a mostrar ok ya listo el espagueti mi gente vean qué delicia quedó de espagueti así que ahorita vamos a dejar el espagueti lo vamos a probar ok ya está listo vamos a probar aquí van a probar el espagueti mi gente ok miren tengo invitada de honor que le gusta el espagueti miren con pollo con pechuga de pollo ya se vio que le gustó porque ya se lo echó todo bien hermosa mi bebé que le dices a la gente que ve mis vídeos en el canal que ya está ladrando la perra y que se suscriban a mi canal y le den dedito para arriba a ver si les gusta el espagueti vamos a ver y te guarde poquito a ver pruébalo pruébalo quieren quieres que coman ellos también a la buena edad así que mi gente nos vemos en el próximo vídeo ok